Si podemos opciones, música, dificultad mínima, máxima. Bobby Wendy está planeando ir a merendar junto al río con todos sus amigos. Joder, este Bob está un poco turbio, ¿eh? Esos ojos que tiene. Esos ojos que tiene son un poco diabólicos. Esto parece un creepypasta. Hola, tío Ben, ¿cómo estás? Pero antes de ir, tienen mucho trabajo que hacer. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, no me acuerdo. Mira cómo se agacha. ¿Cómo andas? Bien. ¿Y tú? ¿Qué es eso? Mi valla se ha derrumbado. ¿Puedes ayudarme a buscar los trozos para arreglarla? ¿Cómo llegué aquí? Pero vaya turbo que mete el Bob, ¿no? Cuando le das pa' correr. Encontré uno. Ah, mira, ahí arriba aparecen cuantos hay que buscar. No puedo entrar aquí. Estoy perdiendo vida, porque sí. Tengo tiempo. O sea, la vida también es el tiempo. Ahí arriba hay una. Un perrito guau guau. No esquivo eso. ¡Hombre! Me faltan muchos trozos todavía, eh. ¿Es eso? ¿Es eso? No. Uh, buena. Vale, espera. Me siento bajo presión, me siento bajo presión. ¿No puedo tirarme por aquí? Sí puedo. Vale, uno más. Y terminamos. Una llave. Pero, esto rebota muy poco, ¿no? Bob se parece a mi tío. A mi tío, pero... Mueve la cabecita al caminar, sí. Así, ta, ta. Ay, carajo. Me falta un trozo. ¿Será con la llave? ¿Quién hizo la música? No, no sé. No tiene idea. Yo no me fijé si había alguna puerta con llave. No, lo voy a perder porque no sé dónde está el último pedazo. Gracias, Jenny. ¿Cómo estás? Sí, podemos. Enrique. Es más difícil de lo que pensaba. Voy a intentarlo de nuevo. Entiendo. O sea, cada papelito es como una misión, ¿no? Hay un millón de misiones. Ah, de hecho, no puedo salir de aquí. Ah, sí puedo, sí puedo. Es con Select que se abren las puertas. O sea, capaz con la llave ya puedo abrir... Ah, mira. Gancho, ¿puedes ayudarme a salvar a los patos antes de que se los lleve la corriente? Pero porque hay sonidos como random. O sea, son muy turbios. Eh, patito, no. No, un tronco, no. Patito. No, hombre, si lo agarré. No, hombre. Es muy difícil. Ah, ¿qué puedo mover esto? Coño. Vale, vale, vale. Así tiene sentido. Véngase pa' casa. Bien, 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 bien. Es como la garra de los Macs de peluches. Sí, sí, sí. Exactamente. A ver si el juego así está bastante bien. Son como minijuegos. Diferentes minijuegos. Quizás hay demasiados patos que agarra, pero eso quizás es por la dificultad, ¿no? Que lo puse en máximo. Probablemente me pasé, como siempre. Tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Paul K. Joyce. Ni idea. No le conozco. ¿Qué otros juegos ha trabajado? ¿Qué otros juegos ha trabajado? Espero. ¿Alguno más? Uno más. ¿Saludos? Desde Málaga. Mmm, yeah, creo Gracias, gancho, lo has conseguido Ya, me han dado por hacerlo en difícil Ah, mira, la lista de misiones Porque esta está escrito con sangre, ¿por qué? Merienda de casos ¿Qué tal? Sí, podemos No dijeron eso, está muy mal Tenían que decirlo tras cada misión La carretera está llena de baches Pizón, ¿puedes aplanarla antes de la merienda? Muy lento, dale, pizón ¿Dónde están los baches? Ahí hay uno ¿Por qué no? Tengo que hacerlo varias veces Vale, sí, hay que hacerlo dos veces Joder, pero a esta velocidad A esta velocidad vamos a terminar mañana Hay que chambear Simulador de Escanoru puede ser este juego Pero ¿Todo bien, P.E.K.K.A.? Mira, P.E.K.K.A., me descargué el Hunt Pero estos días, como me cambié el Windows Y entre lo de Telegram Que me lo cierran aquí en España Y lo del Windows No he tenido chance de conectarme Pero Lo tengo descargado El Hunt De hecho, me borré el Halo Pero lo de Telegram es que me ha jodido mucho, la verdad No hay Golden Ring Hola, Sid ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cid conocerá a Google Constructor? Yo creo que no Esto es muy viejo, ¿verdad? Díganlo de Telegram Que no entendí Bueno, aquí en España Pues han dictado una sentencia Un juez Y Creo que Por seis meses Van a bloquear El acceso a Telegram Mientras se investiga No sé qué cosa Vamos a ver Me faltan tres cosas Y todavía no Pero no es mi culpa Esto va muy lento Bueno, el caso es que van a bloquear Telegram Porque al parecer Bien, con eso sí Con eso sí lo hacemos Al parecer Lo usan mucho como un canal de piratería Pero es una razón estúpida Pero bueno Eso dicen las Unas compañías que denuncian Conozco el nombre Pero nunca lo vi Sí, podemos Creo que voy a tener que regresarme Porque el último bache está del otro lado Probablemente Ganaste una de Fortnite con no scope Vale, todo tarde Esto Gracias, pisón Lo has conseguido Aunque no lo creas Telegram es la de web De los teléfonos Nah, pero Es una razón estúpida Peca Eso lo O sea Que WhatsApp no puede serlo También O sea Lo mismo que pasa por Telegram Puede pasar en WhatsApp Marejo ¿Puedes ayudar a Patatín? Ah, perdón ¿A quién está hablando? Estará hablando Bob, ¿no? A la máquina Marejo ¿Puedes ayudar a Patatín A recoger las manzanas De la merienda? Hacer como un catch de beat Sí, sí, sí Como un catch de beat ¿Sabes qué cara más turbia pone El Marejo, eh? Ese Patatín Yo nunca lo vi, eh En la serie Yo no recuerdo Patatín Podrían hacer un O tipo Five Nights at Freddy's Pero con Con los muñecos De O el constructor Sería increíble La verdad Eh, qué mentira Qué mentira Patatín Apunta bien Coño Patatín Ahí está Oh, la trombolo Se llama Patatín Eso parece El muñeco que lanzaba Los tomates esos Era Patatín Sí, podemos Sí, podemos Es el espantapájaros Mal fan Yo no recuerdo Ningún espantapájaros Haso, no podemos ir a merendar contigo Hasta que hagamos Todas las tareas Topo Puede sirvar A granjero O cebolla A arreglar el muro ¿Qué muro ese ese? No será el muro de Trump Vamos a verlo de esto Pero Ah, vale, vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo Este estaba atrás, ¿no? Creo que Aquí está Levanta, levanta Vale, ¿y había alguno más? No Vale, hay que recordar Lo que vamos viendo atrás Mira De hecho Ha bajado esto Esa de Tetris Está por ahí Una pistola Un tanque Un avión Otro avión Un fantasma Misik No, aquí está Vale A ver si hay algo más No No, esa todavía no Eso es para curarme Cuando No tenga menos vida Tengo que buscar la pieza De Tetris La máquina está muy pequeña Las cosas muy grandes Sí, 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 sí Es el juego que te pasé Por Instagram Sí, sí, sí El de El Extraction Shooter No se ve mal De hecho Lo añadí en deseado Después de eso Después de verlo ¿A dónde lo lanzan? Vale, ya sí Que tendría que ir por la vida ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Below Zero O algo así? ¿No? Below Zero Estamos adelante Eso Voy a agarrar la vida Mira la pieza de Tetris Hay que volver al principio Hay que volver al principio A ver Sería más fácil Si supiera Dónde caen las piezas Tengo que buscarlas Si estuvieran siempre En un mismo sitio Falta tanque Un avión Y el fantasma El fantasma está aquí Está al final Del todo Ahora Las piezas que me faltan Dónde caerá Claro Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo Tanque Ahí nos queda solo el avión Vale, ¿Dónde habrá caído? Por aquí no está Rápido, rápido, rápido Ya se cansó de chambear No, no Rápido Rápido ¿Dónde está la pieza? Aguanta 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 Ya lo tengo Podemos arreglarlo? No No podemos Podemos arreglarlo? Sí Podemos Perfecto Nos quedan entonces Las tareas que están dentro de la casa Ah sí Y qué van a hacer con el otro Que es una copia Y el mismo juego ¿Dónde es el logro? El logro es por jugar en fácil Es no, no podemos Y en difícil es si podemos Eso es Es un guiñito al juego A ver, ¿esto qué es? Bob Al choi ya tiene hambre Ayúdala a encontrar todos los arenques para que coma Vale, ya creo que todas las demás misiones van a ser como esta No sé cómo saltar hasta allí Vale Va a saltar en ese banco Es raro Eh 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 Renques Vamos a mirar la cámara cuando empuja ¿Qué se pasa? Eh El pajarito todo lindo viene a hacerme daño ¿Por qué? ¿Por qué está esto para saltar aquí? Rob construye ¿Qué pasa, Yondux? No llego Faltan cuatro arenques todavía Hola Tito Bill ¿Cómo estás? Bienvenido Venga Venga, tres más Dos más Un árbol No puedo entrar ahí Parece que no Cuando salta no parecería que tuviera cuatro pies en vez de En vez de dos Ahí está la llave No sé No sé para qué es la llave Frenque No sé para qué es la llave No ¿Será para el tronco? Parece que sí Ya perdí, ¿verdad? Me murió aquí en Bob A ver, tengo que hacer el de la valla Lo intenté hacer antes Pero no lo conseguí Hola Juancito Bienvenido Bienvenido Los niveles de Bob son bastante complicados Y esta es la puerta que supongo que tengo que abrir con la llave Quizás primero lo que debería hacer es buscar la llave Hay que volver hasta aquí Bueno, aquí esto lo puedo agarrar de cuando vuelva Coño, su madre Y da muchísimo tiempo Que te hagan daño Yo como no tuve que empollas Vamos a tratar de poder comendar Bueno, voy a poder comendar de NES De 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 Super De Sega Tiene que ser de Game Boy Me faltan dos vallas Ah sí La que está en la escalera y la de la llave Vamos para atrás No, por aquí no era en la siguiente escalera Coño, maldito perro Literalmente Igual tengo que bajar por la escalera Pensé que podía tirarme por ahí Coño, su madre Ya no, ya no llego No lo consigo No lo consigo Ni en broma Y no Ya voy No me da chance Lo tengo Como que se siente ser una valla En guardia Hasta que la valla te detenga Gracias Bob Ahora Pelos no podrá entrar Aquí tienes bocadillos para la merienda Vamos Perdón Lo siento mucho, Noah Por tu pérdida El viento ha arrancado Algunas tejas del ayuntamiento Puedes encontrarlas Sí que puedo A vos esponja A vos esponja, coño A vos el constructor no se le pregunta si puede Si ya se sabe Espérate Hay que conocer el nivel Esto es lo que hay aquí a la derecha No, pues no hay nada Vaya Coño, se ha caído el ayuntamiento completo Me falta todo este ayuntamiento Cuidado con las hojas de papel, eh Que son muy cortantes Sobre todo si vas a un casco De obrero Y me siga con las latas Que ruedan de forma infinita Muy peligrosas Coño Como voy a patear Vale Vale, tres más Aquí tengo que La que es la llave Ah, para entrar aquí Hace calor Yo estoy bien Cada ladrillo Tiene una historia Gracias Bob Ahora podemos arreglar el tejado Aquí tienes limonada Pero la merienda Ese es mi pago Ese es mi pago Una limonada Hola Hola, Day ¿Cómo estás? Mejoré el disc Gracias, Juancito Me mentiste ¿Cómo pudiste? ¿Quién te mintió? Se han volado Todas las partituras Me puedes ayudar a encontrarlas Mira, el muñeco ese Otra vez Patatiño ¿No? ¿Cómo se llama? Coño Pero Patatiño ¿Por qué me haces eso? Aquí tengo que llegar con la llave Patatiño Cuidado Pero qué agresivo El desgraciado ese Dejé dos escaleras arriba Y la vida No sé que tengo que volver ahora Porque La llave estará por aquí Probablemente Me faltan otras tres notas Que también tienen que estar por aquí ¿Se puede sentar por ahí? No ¿Y una? Ahí hay otra No sé si habrá otra por aquí Hola, Koba ¿Cómo estás? Me encantan tus juegos retro ¡Va! ¡Construye! Revivión Gaming Hola, Aris ¿Cómo estás? ¡Maldita sea! El patatiño ¡No! Me hizo doble hit No, ya perdí Ya perdí Me falta una ¿Dónde estará? Y la llave Claro que no está En la casa esa Ahí está la llave ¡No! Para una GoPro No hay dinero Desde luego Eso es mucho dinero Hay que tener ahorros Peca Se va dando un bill de siempre ¿Quién te crees que soy yo? Bill Gates Ah, mira Por aquí va a estar la llave O algo así ¿No? Esta no la había agarrado yo Ese de ahí no la había agarrado yo antes Entonces me falta la llave Ah, sí La llave estaba en En el trampolín ese Aquí A ver, a la derecha o a la izquierda Ah, bien, bien, bien Listo Bueno, esto ya nos pasamos a este nivel Corremos como loco Corre Bob, corre Y aquí hay una partitura Oh, maldito Vale, y creo que aquí a la derecha del todo había Curación Y aquí hay otra partitura ¿No? Sí, sí puede que hagas un house tour por la casita nueva Sí, claro O el teléfono Eso usando El OBS Ninja Se hace No, tú no eres panso Musical mismatch Gracias Bob Ahora la banda puede tocar Aquí tienes pasteles para la merienda Y todos te pagan con Mida para la merienda Faltan solo dos misiones Dos misiones más Bob El travieso patatín Ha escondido Todos los paquetes Puedes encontrarlos Maldito patatín Maldito patatín No, pero No ¿Dónde está el hitbox de esa cola? Carajo Ni siquiera me dio Maduro Queda mucho Como para Para ir con la llave Hay que entrar con la llave Cuatro Regalos más Y no tengo vida Dime que está la vida por aquí Por favor Ahí está Bien, bien, bien Vale La llave Perfecto Si se puede Si podemos Vale Si podemos Bueno Eso es imposible de esquivar Dale Bob Corre El sitio infernal Es este Otra vida Increíble Más Sobradísimo Gracias por encontrar los paquetes Aquí tienes bombones Para la merienda Don't have Gift Gifts Solo nos queda El del gatito Ya habíamos intentado Antes Pero no salió Esta es medio Dificililla Esta es medio dificililla Yo no recuerdo nada De esa La trama está Más bufada Y si era fan La trama La trama era Que cada capítulo Pues algo se rompía Y tenían que buscar Materiales para arreglarlo O alguna máquina Se echaba Se Se desanimaba Y decía No soy un inútil Bueno para nada No puedo hacerlo Y llegaba Bob Con las demás máquinas Y decía Oh sí que puedes Gancho Tú eres el mejor Gancho que conozco Y todos cantaban Después La canción típica Que era ¿Podrán hacerlo? Sí Podemos Ya está Esa era la trama Era para que fueras Un niño Que creciera Con positivismo Y energía De superarte Cada día Y así crecí Me falta Así Mira mamá ¿Te acuerdas Al constructor? Sí 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 Aquí no sé Qué hay que hacer Ah mira Me salto varias veces En un sitio Como que salto más alto Y ahora El último pescado El último Listo ¿Qué pasa? Ya terminé Vale Creo que hay que Llegar hasta El gato Hárselo al gato Ahí está Ningún pescado Está a salvo De la muerte Un pescado Dos pescados Red fish ¿Qué? Gracias Bob Aquí tienes fruta Para la merienda Ya está ¿No? Merienda de caso Ahora toca la merienda Ah por eso Decía lo de la merienda No No había caído Claro ¿Qué pasa Juancito? Sí Sí John Totalmente Totalmente Recoge las cosas Para la merienda Ten cuidado Y no te tropieces No es con nada Final boss Pero ¿Por qué están Las cosas para la merienda Tiradas por ahí? ¿Quién se va a comer Ese paregado? Pero ¿Cómo está en la vía? ¿Para qué viva Bob en este sitio? Se ha todo vuelto mierda Joder 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 Pero ¿Y el lado izquierdo que había? Nah Imposible esto ¿Yo qué quieres que haga? ¿Yo qué quieres que haga? Voy constructor Voy lo mejor que puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero qué mentira ¿Se chuga? ¿Se chuga? ¿Con nada? Por aquí es por la derecha Hola Kuroneko ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Bob el constructor Pero hay que aprenderse La ruta de memoria ¿Por qué no? Quizás tiene que haber ido Por otro lado Creo que sí ¿Cómo? ¿Cómo llegó eso allí? Ahora Me faltan dos objetos Yo no voy a estar por aquí Probablemente Bueno Los dos que me faltan Estarán por ahí Coño Me falta una cosa No creo que esté por aquí Mira ahí está La manzana Esto Me está cayendo todo Tengo que llegar al final otra vez No sé si llego Métele 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 Rápido Diversión en el picnic Todo el mundo es un campista feliz Gracias Gracias Caso es genial Ya podemos disfrutar De esta deliciosa merienda Guau Despliegue técnico No 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 Fuera de aquí Le cambiaron el color de pelo A Bob ¿No? El otro se murió Mira Paul K. Joyce Es lo primero que sale El primer nombre que sale en los créditos Es el compositor de la música Está bien culero A ver los de la ¿Qué? Ya salió Es una canción original Por eso lo habrán puesto Primero ahí Entonces ¿Dónde dice esa mamada Pinche viejo baboso Deja de desinformar A la gente A la verga Ya salió